Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se realizó en el Centro Cultural de Opolo Marellal una conferencia de prensa presentando la nueva Secretaria de Cultura, Educación y Turismo y al nuevo director del área. De la misma participaron la licenciada Marina Golé y el Intendente Municipal Matías Rapalini. Y bueno, como todos saben, faltaba la conformación del equipo, faltaba presentar a la Secretaria de Cultura y bueno, el día de mi viernes se sumó al equipo Marina como Secretaria de Cultura. Así que bueno, esta conferencia de prensa es para presentarla y bueno, que fueron largas charlas con Marina y bueno, por suerte pudimos llegar a un acuerdo y obviamente agradecer también a su familia que permitió poder que ella cumpla esta función. Así que bueno, las presento a Marina en sociedad, como dice la historia y bueno, desearle que tenga la mejor de las suertes para esta nueva función. Muchas gracias Matías, realmente bienvenidos a todos. Queríamos tenerlos y unir un poco todo el nexo de comunicación con el área de cultura. Para mí es un honor que Matías me haya propuesto este lugar. Este lugar es un lugar con grandes desafíos para mi persona. Siempre me gustó el área de cultura, siempre me he desarrollado a nivel institucional en Maipú, vocacionalmente podemos decir y voluntariamente en instituciones arraigadas a la cultura. Pero bueno, había que hacer un cambio, un cambio desde el Consejo Deliberante, que un área que la desempeñé en estos 8 años y realmente me dieron mucha satisfacción, es decir, satisfacción desde lo personal con el grupo humano que hemos conformado como bloque de la Unión Cívica Radical y desde todas las posibilidades que desde allí se pudieron sugerir al Ejecutivo y el Ejecutivo también las puso en funcionamiento que eso para uno como concejal es una satisfacción enorme. Y bueno, que Matías vea en mí la persona para poder desarrollar esta área que es bastante amplia y compleja, pero creo compleja por la cantidad que tiene de elementos a llevar adelante. Así que es todo un desafío grande que se presenta a mi vida. y bueno, como bien dijo él, mi familia que me posibilita acompañar esta tarea porque van a estar al pie del cañón para ayudarme y solventar las otras soluciones, las otras circunstancias familiares. Así que bueno, un orgullo poder ser la Secretaria de Cultura de la Comunidad de Maipú, de poder estar al alcance de la comunidad en lo que requiera, en cuanto al área se refiere. Así que tratar de ser el nexo más importante para que Maipú se respire la cultura que se respira hasta el momento porque realmente la Secretaria de Cultura, María Amalia Otero, ha logrado llevar a Maipú a un ejemplo en la zona, en todo lo que se ha desarrollado culturalmente en nuestra ciudad. Si la gente viene de afuera, uno lo ve en el teatro y te dice esto se lleva a cabo Maipú, esto se lleva a cabo Maipú. Bueno, seguir fortaleciendo todo aquello que logró en estos 8 años Amalia con todo el equipo y poder potenciar más, reorganizar otras circunstancias y bueno, y ver todo lo mejor que podemos darle al área de cultura de Maipú. En realidad, el primer proyecto es trabajar todo lo que está estipulado en la Secretaría de Cultura, que se está trabajando muy bien, hay un organigrama muy bien armado en cuanto a talleres, en cuanto se ha logrado el festival de cortos, lo que es el ciclo de música, es decir, hay muchísimas cosas que se están desarrollando y muy bien y eso hay que seguir manteniéndolo y luchar para que se mantenga. Sabemos todos muy bien que el dinero que quedó en la provincia por ahí no es lo que tenía que haber quedado, hay un poco de bastante vaciamiento a nivel provincial y esperamos poder mantener y poder seguir con lo que está y poder sumarle más también mayores proyectos, que bueno, todo eso lo hablaremos con Matías para ver si podemos sumar y hacer otros proyectos más a la comunidad, pero bueno, todo eso poco a poco iremos, por esto era el acercamiento que quería con ustedes, para que estemos todos en contacto y que la cultura se difunda lo más posible, que nadie diga ¡Ay, no escuché, no me enteré! Es por ahí lo que uno percibe, que todos puedan llegar a la cultura en Maipú, es decir, que podamos, que la cultura entre por nuestros poros, diríamos, es decir, que el ambiente de Maipú sea un ambiente público. El equipo que me va a acompañar, bueno, es la directora Daniela Andulcín y el director Ángel Farías, van a estar conmigo acompañándome, juntos con todo el equipo que ya está conformado en la Secretaría de Cultura, que bueno, el viernes tuve la posibilidad de saludar área por área, estuve en el museo, me contacté con todo el personal del museo, con el de biblioteca, bueno, con muchas inquietudes desde cada espacio y ganas, así que bueno, pondremos al servicio también la Secretaría para que desde cada área generen y manifiesten qué intereses tienen para llevar adelante y que se vea, que es el área de biblioteca, el área de museo, desde ahí mismo también, desde quienes forman parte de cada sector, ¿no? Y poder trabajar en conjunto. Acá venimos a trabajar en equipo, venimos cada uno desde su rol, como les dije en cada charla que tuvo, desde su lugar que nos toca o por cada uno el cargo que tiene o por la capacidad de desarrollo que tiene, bueno, desde ahí dar lo mejor y poner lo mejor en funcionamiento para la comunidad. Somos servidores públicos, todos desde el lugar que estemos, así que eso es lo que tenemos que tener como, pienso como principio, servidores públicos y desde cada espacio y desde cada lugar poner lo mejor que tenemos al servicio de la comunidad. Sí, Ángel se va a estar sumando mañana, obviamente también agradecer a Ángel porque bueno, esa predisposición para sumarse al equipo, en el día de mañana ya que él estaba trabajando y bueno, obviamente tuvo que pedir permiso a la empresa, una licencia para que pudiera entrar en el carpo. Así que a partir de mañana Ángel se va a estar sumando al equipo, así que bueno, también bienvenido a él, que seguramente quería estar, pero bueno, le dije que se quedara tranquilo que nosotros le íbamos a presentar. Yo juré como concejal, que es realmente a título personal, lo digo, esto es el cargo donde primero me ubica el partido y después la gente de Maipú. Y bueno, tenía que hacer esa jura porque así lo sentía y al día siguiente, bueno, pido la licencia como concejal para poder asumir por decreto en este cargo. ¡Gracias! 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 Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Continuamos con la presentación de las nuevas autoridades de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Bueno, en diciembre estamos ya culminando el año. Empezamos, tenemos todo el tema de la reunión con los barrios para poder organizar todo lo que sea el tema de canto o de situaciones que se desarrollan en los diferentes barrios en el mes de enero. Como también el tema de la cabalgata de los Reyes Magos, tanto en las armas, en Santo Domingo, como en Maipú. Y todo lo que es el cierre del pesebre. Y esta instancia es también un poco, para mí, de observación, de ver y de poner los pies en el lugar y en el espacio. Uno no puede venir y decir hago esto, hago lo otro. Pero hay toda una circunstancia que respetar. Y bueno, venimos a eso, a observar esta primera instancia y ver cómo podemos acordar y llevar adelante todas las políticas o la agenda, como bien decís vos, que hay cultural para desarrollar en este programa. Mientras tanto ya están todos invitados el 22 de diciembre a lo que es el pesebre viviente que se hace luego de la misa en la plaza aquí frente a la fuente. La verdad que para Ángel creo que también va a ser una oportunidad muy grande. Es una persona cargada de energía, cargada de ganas. Y bueno, así que venimos con muchas ganas. Creo que va a ser un equipo con mucha fuerza. Esperemos colmar las expectativas de la gente. Llegar a cada sector, porque todos te empiezan a agarrar, como te ven más inclinado por ahí por lo italiano, me dicen, vas a mirar a los vascos. Por supuesto, todos van a tener un lugar en cultura. Los vascos, los italianos, la escuela normal, la escuela Mauro, la escuela 8, no quiero, no me hago uno cuando no me va. Todas las escuelas. El área está para todos. Es decir, que todo aquel que venga va a encontrar acá hablar, dialogar y cómo canalizar las problemáticas o las situaciones o las inquietudes o proyectos que podamos llevar en conjunto. Y Ángel, bueno, con su juventud y todo, tiene por ahí un conocimiento mayor en todo lo que es, por ahí llamemos folclore, la parte popular del folclore argentino. Y bueno, esto también va a sumar su potencial, va a sumar. Es como lo hace, por ejemplo, ayer fue la primera actividad que fue el cierre del taller de folclore. Y ese valor agregado que pone un personal de cultura, que fue Martín, haciendo de payaso en el cierre. Bueno, ese es el capital que tenemos aquí adentro, que no solo pone una luz, sino que también hace de payaso en una función. Ese es el tema, poner los dones, lo que tenemos, lo que poseemos cada uno al servicio de la comunidad. Todavía no hemos entrado en esa área, pero ya en el mes de enero vamos a evaluar todos los talleres, porque los talleres empiezan las inscripciones en el mes de marzo y a funcionar en el mes de abril. Pero hay que hacer todas las charlas con los profesores y todo. Hay muy buen nivel de talleres, así que la mayoría van a tener una continuidad, porque realmente todo lo que sea bueno tiene que seguir. Ayer la profesora de folclore justamente resaltaba a la comunidad de Maipú, porque dice, hace más de 12 años que vengo a Maipú, han cambiado las intendencias, han cambiado los secretarios de Cultura y el taller se sigue manteniendo. Lo bueno tiene que seguir estando al servicio de la comunidad de Maipú. Yo soy una persona que digo que tengo los sí, las ganas a los desafíos. Esto es un desafío. Un desafío va acorde, también tengo una carrera, yo soy licenciada en Relaciones Públicas y bueno, todas estas cuestiones son afines por ahí a mi carrera, a mi formación, a mi condición. Pero eso no quiere decir que no puedas desarrollar otro tipo de tarea. Es decir, cada persona, cada ser humano tiene su impronta, su forma, que eso no lo podés fabricar. Ya viene, se va fabricando en toda tu vida y es tu proceso de ser humano. Y bueno, donde me lleve el partido y la propuesta... De hecho, estuvo 8 años, está como concejal y realmente su banca la supo cuidar, proteger y defender en cada instancia que tuvo. Así que yo, a su vez, estuvimos ahí compartiendo... Estuvimos trabajando juntos. Compartiendo y realmente en su labor, como ella siempre dice, siempre muy abocada a lo que la vida la va llevando y realmente lo demuestra día a día. Así que en ese sentido puedo asegurar que Marina, en todo lo que uno la elige, ella lo sabe llevar muy bien y para adelante. Obviamente, si ella tiene que decir un no, lo va a saber decir en su momento, porque obviamente en su momento, cuando la hemos querido convocar para otras cosas y ella no se ha sentido capacitada, se ha sabido correr. Así que realmente, en ese sentido, yo confío mucho en Marina, confío en todo el equipo que estamos armando y, bueno, obviamente que es parte del gabinete y es el que va a estar los 4 años acompañándome. Así que agradecer a toda la prensa el haber venido y, bueno, agradecer a Marina por aceptar el estar en este desafío y, obviamente, también agradecer al presidente del consejo y a todos los concejales por cederme a Marina para que me pueda acompañar. Así que agradecer a todos, agradecer a la comunidad y, bueno, nos estaremos viendo. Exactamente. Gracias a todos los medios. Por ahí responder algo que va muy con mi fe. Yo soy una persona muy católica y sé que el Señor va poniendo y va señalizando mi camino. Y, bueno, esta es otra luz que le enciende en mi vida y, bueno, espero que me ilumine para desarrollarlo de la mejor manera posible y agradecerle a Matías esta confianza que deposita en mí. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.